Buenas, bienvenidos a este informativo de este 11 de octubre de 2010 en el que les informamos que el alcalde de San Roque, Fernando Palma, defiende su gestión tras las críticas del Partido Socialista. Dice Fernando Palma que se ejecutan las obras para mejorar el municipio y no se mira el color político de la administración de dónde proceden los fondos. Palma ha señalado que las subvenciones procedentes del Plan E, Proteja y de los fondos de diputación efectivamente proceden de unas administraciones socialistas que administran los impuestos de todos los ciudadanos y que deben ser repartidos equitativamente entre todos los municipios, entre ellos San Roque. Explica Fernando Palma que no considera relevante de dónde proceda el dinero para la financiación de las obras. Considera importante que se están llevando a cabo proyectos en nuestro municipio. Fernando Palma ha indicado que durante la etapa del portavoz del Partido Socialista en el equipo de gobierno, las subvenciones llegaban pero el dinero se destinaba a otros fines. De este modo, explica Palma, se han dejado sin terminar obras tan importantes para el municipio como la finalización del Centro de Salud de San Enrique, el pabellón polideportivo de Puente Mayorga, las pistas de pádel en campamento y otras tantas. El alcalde añadió que además de obras inacabadas, se dejó en el consistorio una deuda de 100 millones de euros, 16.600 millones de las antiguas pesetas. Y seguimos informándoles. Otra noticia a tener en cuenta es que Multimedia da un nuevo paso adelante en su adaptación a las nuevas tecnologías con la publicación diaria de lunes a viernes en el portal municipal en internet www.sanroque.es de un resumen de las principales noticias deportivas que se emiten en Canal San Roque Televisión. Se trata de un complemento al resumen diario de noticias locales que también se sube a la web del ayuntamiento y que tanto éxito tiene entre los internautas. De esta manera, la información que generan tanto los equipos de fútbol señeros de San Roque como el deporte base y las figuras sanroqueñas en disciplinas tan dispares como el vole y playa o el golf pondrán verse fácilmente haciendo solo un clic en el enlace correspondiente. Este resumen informativo de entre 8 y 10 minutos de duración se renovará de lunes a viernes. Y seguimos informándoles. El teniente de alcalde delegado de la Agencia de Desarrollo Local, AMDEL, Manuel Melero, ha realizado una visita de inspección al Pinar del Rey y al Palmeral de Campamento, donde se encuentran destinados los jardineros contratados gracias a la subvención de Diputación de Cádiz. Estos se están realizando en ambos parajes municipales labores de desbroce y cortado de setos, así como de limpieza de maleza, podado de árboles, etc. El Edil ha señalado que estos trabajos son muy necesarios, sobre todo para la prevención de incendios. Encontramos en el Pinar del Rey, estamos aquí con el tema de la jardinería, con el plan de diputación que nos han concedido 100.000 euros. Nos estamos dedicando ahora al desbroce y podado de setos y sobre todo limpieza de amatojo y demás, es una fecha apropiada a tal efecto. Y bueno, solamente que se puedan apreciar los cambios que vienen sucediéndose en el agua de la naturaleza y bueno, yo creo que es evidente el cambio que ha podido mostrar del último mes hacia acá. Hemos visto el cambio que ha dado, estamos hablando de que hemos tenido este verano un alto riesgo de incendios y demás con el Matorral. Se ha desbrozado gran parte de toda la finca de los rusos, se han hecho algunas actuaciones en la Rosaleda, se están eliminando sobre todo los riesgos que haya con relación a fuegos y demás. Ahora mismo con el plan de diputación tampoco podremos adecentar toda la finca de los rusos porque es grandísima, pero bueno, cuando menos estamos acometiendo las actuaciones más importantes y que más estaban demandadas por los vecinos en las distintas barriadas. Seguimos informándoles. El alcalde Fernando Palma presidió el pasado viernes la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que se coordinan los distintos dispositivos para el éxito de la Andalucía Valderrama Masters Golf que se celebrará en el campo sanroqueño a finales de mes. En el encuentro participaron diversos tenientes de alcalde y técnicos municipales, así como miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y representantes de la organización del torneo. Horas antes tuvo lugar otra reunión de coordinación en las instalaciones de Valderrama. En similares términos se expresó el teniente de alcalde delegado de Turismo Antonio Calero que recalcó que para el Ayuntamiento apoya la celebración de este torneo en todo lo posible. En lo referente a la promoción del torneo en torno al campo de Gibraltar, de manera que se consiga la mayor asistencia posible, ofrecen nuestro apoyo informativo de la mano de la empresa multimedia municipal con la radio, la televisión y las dos webs que tienen el Ayuntamiento de San Roque. Y seguimos informándoles por qué el inspector jefe de la Policía Local de San Roque, Fermín Aguilera, recibía este lunes en el Ayuntamiento de San Roque de manos de la Guardia Civil el Tricornio de Plata. Esta mención interna, que es exclusiva del puesto sanroqueño, lleva entregándose tres años. Los motivos de su entrega en el caso de Fermín Aguilera es para reconocer su trayectoria, su trabajo y su gran colaboración con la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por el alcalde de la ciudad y otros responsables públicos de la ciudad y por mandos de la Beneverita. A mí es un gran honor el recibir este presente de los compañeros de la Guardia Civil y decir que muchísimas gracias, que esto no es mío, esto es de la Policía Local de San Roque y que nosotros siempre estaremos, estamos, estaremos, siempre codo a codo con ello porque, porque bueno, estamos condenados a entendernos y nosotros nos entendemos. Los queremos, los apreciamos y necesitamos a la Guardia Civil y tendrán siempre nuestro apoyo y nuestra consideración. Muchas gracias. Estas son las noticias a destacar este 11 de octubre de 2010.